Un día muy triste me fui de mi pago Detrás de mis sueños con una esperanza Como si quisiera beberme cantando Lace de caminos que hay en mi guitarra Y si te no hay cuenta de que a mis hermanos Aquellos amigos de todos los tiempos Mis seres queridos que al irme alejando El corazón mío se quedó con ellos Solo me dejaste sol Solo pensando en volver Dime corazón por qué No es que yo no acompañarme Si tú eres lo mismo que yo Por eso Me dejaste sol Quien sabe que luna me andará buscando Siguiendo me rastro por la serenata Tal vez a un criollo me siga nombrando Entre los cogollos de alguna tonada Yo sé que algún día volveré a mi pueblo Mi edad de tonel de sangre en cuyana Y el corazón mío me andará Y el corazón mío me estará esperando Mateando en el patio de mi vieja casa Solo me dejaste sol Solo pensando en volver Solo pensando en volver Dime corazón por qué ¿Cómo has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo Yo soy un corazón Me doy corazón Guitarrero Cuyano y cantor Querido amor Para los presentes dejamos el cogollón Con todo el cariño que hay dentro de mi alma Para Darío vence porque es un buen criollo Reciba con afecto esta tonada Yo sé que algún día volveré a Mercedes Cantarle al aldito una serenata Con el trombo en el sedino me estará esperando Aqueando en el patio de mi vieja casa Dice Solo me dejaste sol Solo me dejaste correr Y me dejaste sol Más querido acompañarle Si tú eres lo mismo que yo de un corazón Guitarrero cuya no y canto Guitarrero cuya no y canto Salud Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video